Pero venimos de un choque entre que queremos ser modernas, como ya lo llama, y toda una cultura totalmente tradicional. Entonces, nosotras mismas estamos en la contradicción constante, permanente. ¿Tú lograste sobrepasar esa contradicción rápidamente o no? Con una formación desde muy jovencita. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí, o sea, sí fuimos, este, yo, yo, por ejemplo, yo me casé una primera vez y me separé al año, ¿no? ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 25, a los 25 años, y entonces me separé porque yo dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, este no puede ser el padre, no, en muchas cosas sí. Pero dije, no puede ser el padre de mis hijos porque yo también, yo también quiero seguir con mi vida. Entonces necesitamos compartir y sucedieron cosas que dije, qué bárbara Patricia, o sea, tenía una relación como de 8 años, o sea, no creas que así, poquita, o sea, tenía una relación, no sé, como de 5 años. Entonces. ¿Es la que más conservadora, esta relación ya en el matrimonio? No, 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 simplemente, no, 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 no tanto conservador, sino, no estaba, o sea, descubrí que no iba a compartir las tareas domésticas y de cuidado con esa persona, con él. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Agarré mis valetas y dije, no, de ninguna manera, porque entonces, y ya la siguiente pareja que yo hago, y que tengo a mis hijos, no, pues es totalmente, o sea, efectivamente, hay una distribución perfecta de las responsabilidades y yo pude seguir con mi vida. Y los dos estudiaron, trabajaron, atendieron hijos, ¿no? En este. También con trabajadora doméstica, ¿no? Con trabajadora del hogar, por supuesto, repartidas las tareas. Pero entonces aquí sí, dije, no, claro, o sea, yo voy a poder ir y venir como he hecho en mi vida y también poder tener una familia, que yo quería tener hijos, por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sigue? Pues mira, yo creo que la cultura de género, por eso, o sea, la tenemos que, digamos, la tenemos que, tenemos que tener otra cultura, en primer lugar, terminar con esta división sexual del trabajo, ¿no? O sea, la división sexual del trabajo hoy es el pilar de este sistema patriarcal en el que vivimos, ¿no? En el sentido de que las mujeres tenemos la responsabilidad del trabajo no remunerado, de cuidado, de trabajo doméstico, y los hombres tienen el trabajo remunerado y todo lo que eso significa. A través de sentencias, a través de legislaciones, a través de la movilización, ¿no? Que es que el movimiento feminista, digamos, en América Latina y en el mundo, pero hablemos de América Latina, este, resurgió, ¿no? Sí. Un movimiento en la calle, eso lo habíamos vivido hace 40 años, estuvimos en la calle también, ¿no? Luego se institucionalizó un poco toda la agenda feminista, con surgimiento de asociaciones civiles, profesionalizadas, especializadas y tal. Se masificó, Elisa, en los medios de comunicación, se masificó en el sentido de que fuimos un colectivo mucho más grande, entraron las empresarias, las periodistas, las trabajadoras, las campesinas, las indígenas, se organizaron por sus derechos, entonces se masificó ese movimiento, ¿no? Y ahora, digamos, se está expresando otra vez en las calles, digamos, con movilización, porque sí me parece que la violencia, o sea, que 11 mujeres mueran todos los días asesinadas, este, eso nada, es, 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 por supuesto que la rabia es muy grande, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, sí detona este decir, no, no va a suceder esto, ¿no? Estas jóvenes que ya salieron, ¿no? Nosotros salíamos menos, digamos, pero estas jóvenes que ya salieron por sus derechos están siendo muy amenazadas en la vía pública, en sus trabajos, en la escuela, ¿no? Maestros, acusadores, acusadores, hemos tenido toda la vida, a mí me tocaron, ¿no? Este, pero ahora no están dispuestas, entonces, me parece que, pues, todo esa, digamos, toda esa agresión que ahora, este, pues, movilizó a estas, a estas jóvenes, y finalmente movilizadas, unas más radicales, otras menos, lo que tú quieras, en los métodos, ¿no? Yo creo que la agenda está muy clara y es muy, todas estamos de acuerdo con esa agenda, ¿no? La agenda, ahora, los métodos, pues, hay grupos que usan un método, otros que usamos otro, ¿no? Pero, bueno, pues, finalmente, sí, en la agenda estamos muy unificadas, ¿no? El tema del aborto, el tema de la violencia.